A ver Marcos y Juan, regalen un tema a capela pues para la hinchada. Ok, para todas las bandidas, este tema a dúo con Jomar. Ella está muy buena y requete buena, no era sinvergüenza, esta está más buena y bandida. Mírala como baila, mírala, mira como se mueve, mírala, mírala como goza, mírala, mírala y más sabrosa. Eche palia, eche palca, eche palia, eche palca, sin la quinta, que sin la quinta, que sin la quinta, que sin la quinta. Bravo. Marcos y asilas, y orquestas, son, 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 son de la luz, revolución cumbia espera. Ella está muy buena, y requete buena No es la sinvergüenza, esta está más buena y bandida Mírala como baila, mírala, mira como se mueve Mírala, mírala como goza, mírala, mírala y más sabrosa Eche playa, eche paca, eche playa, eche paca Sinta quinta, aquí, sinta quinta, aquí, sinta quinta, aquí, sinta quinta Yo tuve un amor, pero me falló Y con el vecino, vi que se marchó Eso me lo dijo, la vieja chismosa Cuida a su hija, cuida a los demás Que mi mujercita, era solo mía Y más bien lo daba, a quien no quería No miraba uno, se lo daba a otro Por supuesto hablo, hablo del amor Y me engaño con el lechero, el panadero, el ingeniero, el carpintero, el abogado y el carnicero Y me engaño con el doctor, el sacrista, con el soltado, el policía, el chofer y los utileros ¡Gózalo! ¡Sos, sos, sos! ¡Sos de la luz! ¡Sos, sos! ¡Sos, sos! ¡Sos, sos! Mírala, mírala como baila Mírala, mira como se mueve Mírala, mírala como goza Mírala, mírala y más sabrosa Chepaya, Chepaca, Chepaya, Chepaca Cintaquinta, que Cintaquinta, que Cintaquinta, que Cintaquinta Qué vida tan triste la que me tocó La mujer que quiero, bandida salió Pude comprobarlo en los carnavales Hay en Milobitos y en todo el Perú Como gritaba, como brincaba Y coqueteaba y se brincaba y me miraba Pero era otra quien se lo daba Y la mire, en Mitalara, también en Fiura El Chicayo, el Rico Zumbens Cajamarca y en Moquegua Hay en Trujillo, Cordulino Chifote, Madre de Dios San Martín, Loreto y el Amazonas Hay en Huancayo, Cordulisco En Arexipa, en Guaraz, en Tacna Y Quintos y Tarapoto Se la gozaron ahí en El Cusco En Funo, también Juliaca Hay a Cucho, en Ica y en Camana En Chachama y en Villarrica En Oxiapa, en Lima, Talla Guarachiri, Guachichocay Y a todo el mundo va con cariño Bandida Bandida, bandida Bandida Bandida, bandida Bandida, bandida Bandida, bandida